¡Suscríbete al canal! Me despedí bajo la brisa y allí me acordé de ti. Llegando al puente, del puente me devolví, bañado en la vida. Los que, déjame por ti, que yo los amo. Llegando al puente, los que tienes a tu fe. Llegando al puente, los que tienes a tu fe. Llegando al puente, los que tienes a tu fe. Llegando al puente, los que tienes a tu fe. Llegando al puente, los que tienes a tu fe. Llegando al puente, los que tienes a tu fe. Llegando al puente, los que tienes a tu fe.